Omar González y Yesenia Maya En el día en que se disponen a celebrar su unión matrimonial, nosotros nos unimos también con ellos. Para ellos este momento es de singular importancia, porque ellos han querido y han decidido unir sus vidas por el Espíritu. Por ello acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escuchemos atentamente con ellos la palabra de Dios, lo que les va a dirigir, lo que les va a enseñar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.